Me han cogido por detrás, me han obligado a pedirle perdón, han cogido todos sus móviles para grabar como le pedía perdón y en ese momento yo le he dicho, tío, yo ya empecé a llorar y le he dicho ¡Maldita justicia poética! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! ¡Sí, señor! ¿Cómo ha estado, señor? Una limón no para este pobre veterano que se pasa la vida de rodillas ¡No tengo dinero para dar! ¡Oh, por favor, señor! Lo que sea, 25 centavos, lo que sea, hay un par de... ¡A un lado! Aquí tenéis la cuenta, ¿lo puedo retirar? ¿La cuenta? Sí, te la voy a llevar ¿Cómo la cuenta? Voy a retirar los platos Pero yo... Joder... Pero es que eso esté haciendo la promo ¿Quién es? ¿Quiénes son? La policía, se han recibido quejas de un timador que finge ser ciego y también inválido Quisiera ayudarles, pero no he visto a nadie desde que me paré en una mina en Vietnam En el 72 fue muy duro y doloroso ¡Hostia! En serio, ¿eh? 18 policías para mí Porque me tienen que entregar una citación Hace el favor de Colbert Eh, pero ahora eso no puede ser, ¿eh? ¡No, a ver, está bien en el video! ¡Toma! El come cuando hay Por fin recibió una lección que nunca olvidará Borja Escalona Uno de los youtubers más hambreados de la historia Reapareció haciendo de las tías en un lugar de comida Tomando nuevos riesgos para tener un nuevo viral No, la verdad que yo a usted no le conozco Entonces... Borja, una estrella a nivel mundial Muy famoso Perfecto Eh, le han pasado simplemente lo que usted ha comido Claro, lo que pasa es que como... Lo que pasa es que entonces me vas a tener que dar a mí una facturita O me dan los datos del tip de la empresa Y yo le paso la factura de mi empresa de... de la promo Hola, el bistec, por favor Soy élite del Yelp Bien, tenemos un Yelper Démosle la atención especial Entendido Después de su hazaña El pranker 100% real no fake Se grabó con un ojo morado Que parecía más Una mancha de maquillaje Y un tapón en la nariz Por la supuesta golpiza Que recibió después de pasarse de su almuerzo Consiguiendo la atención del público Que sus papás nunca le dieron de chiquito Y en ese momento yo le he dicho Tío, yo ya empecé a llorar Y le he dicho Tío, por favor, no me hagáis pedirle perdón Que no... Sabes que esto es un juego, ¿no? Forma parte del show A mí todos los días me insultáis Y eso Y... y claro Pero eran cuatro Cuatro morlacos Claro, pero cuando yo te he dicho Que comía solamente cosas gratis Justo antes de morder esto Yo voy a enseñar Creo que se merece una pequeña... Tortura de cosquillas ¡Aaah! 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 Un hermoso episodio en donde habrá de todo Rugido de tripas Borja alambreado Colaboraciones millonarias Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección De los genios, fenómenos, machos, sementales Cracks del canal Y sus enormes comentarios Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio aquí En chismecito rico El pranker más grande de España Recibió su merecido Luego de hacer una de sus típicas bromas Para llamar la atención Borja Escalona Se hizo de un nombre en redes Gracias a su chillido de tripas Mendigando cualquier cosa en los comercios Uno de sus primeros éxitos Fue cuando confiado en su fama Entró a un lugar que vendía empanadas Sintiendo que hacía un gran trabajo publicitario Al hablar como loquito A sus viewers en vivo Al pensar que no pagaría por la comida Se mostraba como el sujeto más agradable de toda España Degustando lo mejor del lugar Para hablar maravillas del comercio Al terminar los sagrados alimentos Sin un duro en los bolsillos Pero con un gran trabajo publicitario hecho Se marchaba sin pagar Quien lo atendía No entendía lo que pasaba Era la primera vez Que trataba con un hambriado de ese calibre Por lo que le pedía Pagar por lo que había consumido La superestrella Que solo la conoce su mamá Se enojaba Amedrentándola Con su audiencia de miles Muy rico Lucía Maravilloso el sitio Me ha gustado mucho Voy a seguir enseñando más sitios Muchísimas gracias Que tengo que pagarla Espera que hemos entrado en un problema Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción Que te acabo de hacer Te va a salir Te va a salir un pelín más caro Lo que pasa es que les va a llegar una factura De la promoción que acabo de hacer Que son 2.500 euros Te voy a recomendar 3 cosas Una Que dejes de inhalar tiner El rugidón de tripas de Borja Dio la nota en su país Dándose a conocer Varias joyas más del mismo estilo Borja Iba por la vida amedrentando negocio Para conseguir todo gratis Una botella de agua Una playera Un collar Sus tripas Rugían por igual Al tener tantos seguidores imaginarios Y ser un hombre Al que todo mundo conoce Le parecía un buen trato Que aunque nadie le pidiera una colaboración El quería ayudar al negocio local A cambio de migajas Pero no, no Se lo digo de verdad Me lo voy a leer Y voy a hacer una review sobre este libro Y va a pretender que se lo regales Es lo que hace en todos sus directos Pero ya lo sé Ya me conoces, ¿no? Sí, eso por supuesto El mundo Es un calvo soplapollas ¡Sí! Cuando quería ser más chistoso Se esforzaba para que se rían de sus bromas La rasuradora Se convertía en su mejor amiga Parí por la calle Tranquilando gente como Borrego Mientras se reía como un subnormal Su chispa duró poco Su fama De come cuando hay Pasó en unos pocos meses de moda Ya ni su mamá se acordaba de su existencia Hasta que resurgió de las cenizas Para volver a ser un viral Gracias a su talento Borja Se encontraba feliz de la vida Degustando sus alimentos Pidiendo los platillos Que más le apetecían probar Que le ayudaran A calmar a esas escandalosas tripas Que cada segundo Rugen más y más La experiencia culinaria Había sido un deleite Para su paladar Hasta que se acercaron Para cobrarle lo que había consumido Borja Se quedaba sin palabras Al sentir que le hacían una broma Al bromista En su respuesta Minimizaba la mesera Pidiendo hablar con alguien De más rango O que por lo menos Fuera de su país Porque al parecer Ese inmigrante No entendía el español que hablaba Aquí tenéis la cuenta ¿Te puedo retirar? ¿La cuenta? Sí, te la puedo llevar ¿Cómo la cuenta? Voy a retirar los platos Pero yo... Joder Pero... Es que estoy haciendo la promo Claro, es que entonces Me va a tocar hacerte... ¿Es cierto? Algo... Digo, porque Es que todo eso Me voy a tener que cobrar yo ¿Está el encargado? ¿Alguien así un poquito responsable? ¿Alguien de mi país? Sí puede ser ¿Qué tiene de malo el incesto? Al saber lo que se le venía Tomaba todas las sobras Que había dejado Para lamer hasta la última gota de sopa Comiendo y bebiendo Como desesperado Porque quedaría desfalcado La dueña del lugar Le explicaba Que no eran una casa de la caridad El influencer Le hablaba a la cámara Como si estuviera loquito Aumentando en 2460 personas El número de viewers Que tenía en ese momento Al solo conocerlo su familia La señora No aceptaba la ridícula propuesta Del canje publicitario La impotencia que sentía Borges Porque no entendían Que era casi un regalo Para el comercio Dejarlo comer gratis Lo hacían enfurecer Perdiendo los papeles Al punto De arrojar el plato al suelo Estando hasta los cojones De querer ser un influencer caritativo Que se preocupa por el prójimo Que ve por el negocio local Que siempre quiere ayudar Mientras la sociedad Solo lo ve como un muerto de hambre Que se siente una superestrella Y no quiere pagar Esto igual me lo acabo Claro que si me lo queréis cobrar Si me lo queréis cobrar Pues igual me lo acabo Y apuro bien De hecho ese bocabante también es mío Pero bueno, vale Pues ahora sí que voy a aprovechártelo todo La verdad que yo a usted no le conozco Entonces Borja, una estrella a nivel mundial Muy famoso Perfecto Le han pasado simplemente Lo que usted ha comido Simplemente caballero Vale Me dedico a cobrar Perdón Perdón Todos los camarones Y dos langostas de plástico Después de esta triste historia En donde no lo valoraron Borja salía en un video Completamente maquillado Como si lo hubieran golpeado Contando Como lo habían sometido entre varios Para que pidiera disculpas Tocándose la cara Llorando de la impotencia Que le daba sentir los golpes imaginarios En una supuesta paliza Que por fin Le salió gratuita Me han cogido por detrás Me han obligado a pedirle perdón Han cogido todos sus móviles Para grabar como le pedía perdón Y en ese momento Yo le he dicho Tío, yo ya empecé a llorar Y le he dicho Tío, por favor No me hagáis pedirle perdón Que no Sabéis que esto es un juego Forma parte del show A mí todos los días Me insultáis Y eso Y claro Pero eran cuatro Cuatro morlacos Entonces claro Cuando yo he visto Sus intenciones He dicho Pues voy a cortar el video Porque Porque yo me conozco Estas cosas Y no vaya a ser que Lo que sea ¿Sabes? Me golpeen En seco Y no Es un calmo soplapolla ¡Sí! Sin duda A Borja Escalona Le siguen rugiendo Sus tripas Es el claro ejemplo De lo que puede pasar Cuando tus padres Te avientan de chiquito Todo el tiempo Y no te dan La atención necesaria Este fue un episodio más Aquí En Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!